El Consejo Regional de Salud de la Comunidad Regional Calamuchita definió una serie de acciones tendentes a generar un protocolo de actuación frente a emergencias múltiples y catástrofes que permitirá mejorar la atención inmediata de heridos, optimizar el sistema de ambulancias y coordinar el trabajo con los bomberos y policías que son generalmente los primeros que acuden al evento. En una reunión realizada el lunes pasado en la localidad de Villa Rumipal, encabezada por el presidente de la Comunidad Regional, Carlos Alessandri, el coordinador del Consejo de Salud, el intendente Gustavo Gantus y el director del Hospital Regional Eva Perón, Daniel Quinteros. Los integrantes del grupo de trabajo acordaron crear un mecanismo regional de emergencia que involucre a los municipios y comunas, sus sistemas primarios de salud, los cuarteles de bomberos y la policía de la provincia. Para ello, trabajarán en mejorar los sistemas de comunicación, dotando de equipos avanzados a las ambulancias y los móviles policiales y aprovechando la red de radio de las regionales de bomberos. De esta manera, se podrá centralizar la comunicación y la toma de decisiones en un centro de operaciones ubicado en el Hospital Regional Eva Perón. Paralelamente, se capacitará al personal de atención de emergencias en un protocolo unificado de 3H para clasificar la gravedad de los pacientes en el lugar del evento y decidir su traslado. Asimismo, se buscará firmar un convenio en el marco de la comunidad regional para que los municipios y comunas aporten coordinadamente sus ambulancias y unidades de traslado frente a una eventual emergencia con heridos múltiples. Por otro lado, frente al incremento de accidentes en zonas serranas, se solicitará al gobierno de la provincia la entrega de vehículos 4x4, especialmente adaptados para estos terrenos, evitando de esta manera el desgaste que sufren las ambulancias en estos rescates. Para la concreción y seguimiento de estos objetivos, se creará una Junta Regional de Emergencias, compuesta por el Hospital Eva Perón, los intendentes y jefes comunales, las regionales de bomberos, las cooperativas y otros entes del departamento.